Oye, ¿tú has renovado? ¿Cuándo renuevas? Espero pronto. ¿Pronto? Hombre, pronto no, es que se acaba la temporada. Quiero decir, tiene que ser antes de agosto, tiene que ser. Sí, espero que va a ser, pero todavía no. ¿Ya tenéis acuerdo? No, estamos hablando, clubio, pero tenemos buena relación. No, hagas lo de Mbappé, a ver si ahora vas a... Yo no, yo no, seguro. El único club que me lo haga a mí. Bromeándolo, tenemos mucha confianza entre nosotros. Nos llevamos muy bien y va a pasar lo que tiene que pasar. Pero ahora es la final y eso es lo más importante. No quiero pensar de otra cosa. Pero tú quieres cerrar aquí tu carrera. ¿O tienes en la cabeza eso de Estados Unidos? No, yo quiero... Quiero, ha dicho muchas veces que me gustaría terminar mi carrera en el Real Madrid. Gracias. 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 Gracias.